bien amigos continúo con más dibujos de dragon ball super después de haber hecho a estas chicas de mis chico bayi bayiachi algo así ya no recuerdo bien después de haber hecho estas chicas ahora voy a hacer seguir voy a seguir con dragon ball sexto garza así es voy a hacer a brah me harán pedido y voy a hacer a brah en esta hoja de reuso le añadí esto porque por si en otro caso me sale más grande es por si tengo como añadirse lo mía ya la pegué y aquí vamos a hacer a esta chica la hija de vegeta y vulva siiii ahora estamos jugando a la chica ahora estamos jugando a la chica ahora estamos jugando a la chica vamos a hacer a la chica brah dragon ball y esta va a comenzar así poderosísima chica hija de vulva y venezuela y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Muy bien! ¡Wow! El tamaño grande, tamaño gran, tamaño familiar. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!